Si queréis una tarde dulce y mira, relacionada con los amores del verano, mira qué corazón. ¡Oh, mira qué bonito! Muy buena pinta estas cerezas, pues serán nuestras protagonistas Jesús, pero además fresquito hoy, ¿no? Hoy no me vas a poner ahí que hace mucho calor. Va a ser un postre semifresquito, en cuanto que lleva helado, pero vamos a avisar la cereza. Cereza del Valle de las Caderechas. ¿Han visto qué pinta tiene? Si estamos comentando, que parece que tenía fotos son las cerezas. Pero no, son reales, son así. Son preciosas. Además, parece que están clonadas. Nuestro veraniego, el que has elegido para hacernos esa tarde. Sí, 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 exacto. Hay que aprovechar la temporada de la cereza, ya va quedando poca, pero bueno, por ejemplo, en las caderechas es ahora cuando empieza la temporada, que es lo bueno. Es más tarde que las demás. Exacto, exacto. Entonces, si te parece, vamos a dar la receta, ¿vale? Vamos a dar los ingredientes. Muy sencilla. Necesitamos, lógicamente, cerezas. Ahí van a salir las cantidades. Sí. Cerezas le vamos a poner jugo de naranja, jugo de limón, azúcar y mantequilla. Y luego lo vamos a flambear con un licor de cerezas. Eso es una parte. Y luego la otra parte van a ser las perlas de tapioca, que las vamos a incorporar después con el helado. Para las perlas de tapioca necesitamos 25 gramos de perlas de tapioca, 250 centilitros de agua, que la tenemos aquí ya preparada, que va hirviendo. Y blanquearemos las perlas. Luego verás cómo sale. Lo de blanquear que queda muy bien, pero es muy sencillo. Es fácil, ¿no? Es sencillito. Y luego volvemos a cocer un poco con otro licor de cerezas. Buena pinta tiene. Verás qué cosa. Pero buena pinta como las cerezas. Eso es una pasada, ¿eh? Una pasada. Pues que nos hable el director técnico de esa marca de garantía, ¿verdad? Pues vamos a saludar a José Ignacio Velasco, que nos cuente un poquito, que nos hable de ellas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos tienen maravilladas las cerezas. Bueno, hay que probarlas. No solo tienen buen aspecto, sino que se caracterizan por un equilibrado dulzor y una acidez que son las que le dan el sabor. Yo voy a ir pelándolas, ¿vale? Y voy a ir preparando la receta. Y nosotros hablamos y hablamos. Estas cerezas, la recolección es más tarde, ¿no? Sí. El Valle de las Cadrechas está situado al norte de Burgos, a unos 50 kilómetros de la capital, y tiene un microclima especial que hace que sean más tardías las cerezas que en otros sitios de España. Casi son las más tardías de todo el país. Y en parte por ese sabor y por ese microclima y esas características, pues llevamos ya 10 años como marca de garantía. Pero fíjate, mejor porque así nos da tiempo a aprovecharlas y a saborearlas más tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que este año es un poco especial. Estas cerezas se están recogiendo casi tres semanas después de lo que es normal, por la climatología que hemos tenido este año. Y hay muchos tipos. Sí, tenemos 10 variedades diferentes. La verdad es que va avanzando mucho el tema en las cerezas y las vamos adaptando a nuestro clima, a nuestros suelos. Y la verdad es que el consumidor es el que nos dice si vamos bien o vamos mal. Bueno, y hoy nos lo va a decir también Jesús. Si vamos bien o si vamos mal. Los cideos son esenciales para... A ver, esta fruta, sinceramente, no necesita mucha historia. Así, fresquita, es una gozada. En verano apetece, ¿verdad? En verano es que es como las pipas, como se suele decir. Entras a comer, entran solas. Bueno, bueno, esto ya va tomando forma. Aquí, en el fuego he dejado a Jesús que hacía mucho calor y yo me he ido con las bandas. Te he abandonado, pero solo un poco. Mira lo que has hecho mientras. Fíjate qué pinta tiene. Ahí está cociendo la cereza con la mantequilla, el azúcar, el jugo de limón y de naranja. Y el jugo que ha soltado la cereza. Todavía no hacemos el helado, ¿no? Vamos con las perlas. No, el helado ya viene hecho. ¿Ya viene hecho? El helado ya viene hecho. Ah, bueno, digo, vamos a hacer helado. Lo que estamos haciendo son las perlas. Lo que hemos hecho es la perla de tapioca, que ya la hemos enseñado antes. Mira qué cosa más original. Lo que hemos hecho es cocerla en agua 20 minutos y hemos conseguido, ¿ves? Que quede transparente completamente. ¿Te das cuenta? Sí, no se echa el azúcar ahí. No, nada. Agua y la perla de tapioca. Y ahora lo que vamos a hacer es sacarlo de aquí. Ahí estamos. Para que conseguir resto todo esto es el almidón que nos suelta. Queremos quitar el exceso de almidón. Entonces, para eso lo quitamos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es blanquearlo aquí en agua, que también no te caigas. En agua fría. Y volvemos a cocer en otro licor. Anda. Fíjate. ¿En este? ¿De los dos? Claro. Aquí ponemos Kirsch, que lo vamos a flambear. Y en el de cereza, que lo que vamos a hacer ahora es cocerlo, volver a cocer otra vez esto con el licor de cereza. Entonces nos va a coger todo el sabor. Y luego cuando lo pongamos junto con la cereza, es que queda como perlas, explotan, nos explotan la boca. Queda riquísimo. Lo podemos hacer con infinidad de cosas. Ya se me está haciendo en la boca agua, ¿eh? Sí, la verdad es que buen producto y buen cocinero. Ignacio, licor de cereza haréis allí también, por la zona. Sí, es muy tradicional, que sobre todo las mujeres hagan sus botellas de licor, tanto de guinda como de cereza. Y bueno, pues viene muy bien en los fríos meses de invierno. Y ahora en el verano, pues también con un poquito de hielo, ¿no? Con hielo viene fenomenal también. Luego nos vas a contar cómo podemos distinguir estas cerezas de otras, porque ya estamos viendo qué color, qué olor, qué sabor. Sí, la verdad es que se distingue muy bien en la cocina, ¿no? Pero bueno, también para el consumidor lo tenemos preparado, pues efectivamente en unas cajas, con su doble etiquetado. Etiquetado de marca de garantía. Eso es, es un producto certificado. Hay un reglamento de uso con unas condiciones que tienen que cumplir los productores, muy respetuosas con el medio ambiente. Porque en nuestro valle solamente hay pinos y frutales, no hay otro cultivo. Punto, ¿eh? Casi, casi, casi. ¿Qué es lo que has hecho rápidamente? Bueno, pues hemos flambeado las cerezas, que previamente las hemos cocido con mantequilla, azúcar, zumo de naranja y zumo de limón. Y ahora están flambeadas con kirs o un licor de cerezas. Y aquí tenemos las perlitas. Y ahí tenemos las perlitas, que simplemente están aquí, a ver si se consigue ver. Aquí las tenemos también cocidas en el licor de cerezas. Y ahora lo que dejamos es que reduzca un poquito tanto el alcohol de aquí... Y aquí dan gusto, vamos, ya dan ganas así de comerlas. No te las voy a tocar porque es para la presentación luego. Ignacio, las cerezas, seña indiscutible de que son estas las nuestras, como las que estamos, las que estamos cocinando del valle de las caderechas. Ahí lo vemos, en la caja siempre tienen que llevar el logotipo. Sí, tienen que tener la pegatina con el logotipo de la marca de garantía y luego una pegatina pues con todos los datos del productor y del envasador. Tenemos una cita dentro de poco que emplazamos a todos los espectadores. De ello hablaremos en unos segundos. Yo dejo con este consejo. Pero vienen más. Ahora volvemos. Vaya postre que nos ha preparado aquí Jesús, ¿eh? La verdad es que en la naturaleza son muy atractivas, pero de esta forma yo creo que más todavía. Y le comentaba yo a Jesús, digo, ¿con helado de vainilla como nos has traído? Y dice, no, no, con cualquier tipo de helado. No con todos los helados. A ver, a mí con fresa no me gusta, con chocolate tampoco. ¿Con nata sí? Con nata, con helados muy, muy suavecitos. Porque si metemos un chocolate ahí... Sabor fuerte con fuerte, pues tampoco nos empalagaría un poco. Claro, como que no. Más, date cuenta, el protagonista es la cereza y esto es para suavizarlo. Entonces queda... Y para refrescarnos algo más. Para refrescarlos. Y ahora lo que vamos a poner es la gracia, la guinda, que son las perlas de tapioca. Esto lo que nos va a aportar es una explosión en la boca con sabor a cereza, porque date cuenta que la hemos cogido el licor de cereza. Entonces, la verdad es que es un postre muy sencillo y muy, muy rico. Además, en este tiempo, genial. O sea, las cerezas las podemos poner tibias o medio calientes, como están ahora, o fresquitas. Una vez flambiadas, fresquitas. Yo opto un poco más por lo fresquito. Álvaro, ¿tú qué opinas? ¿Por qué te decantas? ¿Por fresquito o por templado? Aquí estoy yo. Para probarlo, ¿no? No sabes tú ni nada. Yo por lo que sea, yo soy de... a mí me gusta todo. Tenemos una cita, Álvaro, el domingo 21 de junio. De julio. Ah, de julio. Estamos en julio. De julio, en Salas de Mureva. ¿Qué pasa allí? Pues tenemos la décima feria de la cereza del Valle de las Cadrechas. Y bueno, pues tenemos no solo venta de cerezas, sino de un montón de productos artesanales de Burgos y las provincias limítrofes. Tenemos cartas, tenemos cocina también en directo. Y bueno, pues yo creo que es un buen día para acercarse durante toda la mañana. Y llevar unas cajetas de estas citares. Sí, y sobre todo disfrutar del valle, ¿no? Y conocerlo para todos. Es un lugar estupendo, por cierto, que no andabas mal desencaminada, porque este año lo que hemos tenido es una temporada que se ha retrasado mucho, ¿no? En la recogida de la feria. Eso es. Ha sido fácil la confusión porque hemos tenido que cambiar la feria porque llevamos casi dos, tres semanas de retraso. Pues ya tenemos cita... 21 de julio. Que... Tengo una cucharita, ¿no? A ver, claro. Estabas deseando. Este es el momento que vas... Ojo que no le hemos quitado el tito. Trabajo todos los días para esto. Ojo que no le hemos quitado el tito a la cereza. A ver, mira. Qué cosa. Y las perlitas. Que son la explosión de sabor. Ahora como ha hablado el tito. Ojo que no le hemos quitado el tito.